Mi nombre es Irene Huertas Valdivia y le doy la bienvenida a la asignatura optativa comportamiento y diseño organizativo del grado en administración y dirección de empresas. En primer lugar me gustaría presentarme brevemente. Soy doctora en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Granada y actualmente pertenezco al departamento de economía de la empresa de la Universidad de Rey Juan Carlos. Antes de dedicarme a la docencia trabajé durante varios años en el sector privado. Ahí tuve la oportunidad de conocer el comportamiento y la estructura organizativa de varias empresas. El principal objetivo de esta asignatura es que conozca y comprenda los fundamentos de determinados comportamientos de los individuos y grupos en las organizaciones, así como otros aspectos clave para el diseño de una adecuada estructura organizativa. Esta asignatura se compone de seis temas, a lo largo de los cuales aprenderá principios y decisiones básicas de diseño organizativo, así como diversos factores de contingencia y distintas formas organizativas, entre otros aspectos. En la sección de contenidos del aula virtual podrá acceder a los distintos materiales, vídeos y ejercicios de cada tema de forma secuencial. Uno de los manuales de referencia a la asignatura es el libro La estructuración de las organizaciones, de Henry Mintzberg, al que iremos haciendo referencia a lo largo del curso. Tanto en la guía de estudio como a través del aula virtual dispone de información sobre la programación de actividades y las distintas sesiones de videoclase. Es recomendable que lea el material relacionado con cada tema previamente a la sesión de videoclase, para así poder plantear en ésta las posibles dudas que le surjan. En cualquier caso, en la sección Foro General del aula virtual dispone de un foro de preguntas para cada tema, en el que puede plantear las posibles dudas y consultas que le surjan durante su proceso de estudio. Es muy importante que planifique y administre bien su tiempo para poder seguir la asignatura adecuadamente y así realizar las distintas tareas y ejercicios dentro de los plazos establecidos. Esta asignatura sigue un modelo de evaluación continua, en el que el 40% de su nota se obtendrá a través de trabajos, casos prácticos, participación en foros y otros ejercicios grupales o individuales. Esta parte práctica no es reevaluable en la convocatoria extraordinaria. El 60% de su calificación se obtendrá a través de una prueba presencial en la fecha oficial asignada para la convocatoria ordinaria. Esta prueba sí será reevaluable en la convocatoria extraordinaria. Estoy a su disposición para cualquier consulta a través de los foros y del correo del aula virtual. Si lo necesita, también puedes solicitar una sesión de tutoría por videoconferencia enviándome un email previamente. Suelo responder los correos en un plazo de 24 o 48 horas. Y por ahora me despido. Estoy segura de que será capaz de diseñar y estructurar su propio proceso de aprendizaje para sacarle el máximo provecho a esta asignatura. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música